Música Ciudad Magazine Viral es a puro rock. La prenda preferida de Pampita son los vestidos. Da Cátedra de Estilo. Si bien es clásica y elegante, Pampita, 40, está al tanto de las últimas tendencias. Es sabido, siempre llama la atención gracias a sus looks. Cada vez que asiste a un evento, deslumbra a los presentes. Sabe cómo combinar cada prenda, le encanta el mundo fashion. Tras haber pasado varios días en México, la modelo se hizo presente en So Much. Para que su regreso fuese inolvidable, eligió un outfit super osado en color negro. Lució pantalón chupín cintura alta, de cuero. Lo combinó con un body sin mangas de mismo material. Además, le sumó un cinturón clásico. Para completa el outfit, lució unos zapatos de taco altísimos e ideales para estilizar la figura. Muy idiosa.